Ed Sheeran revela que dejó Twitter por el bullying por parte de los fans de Lady Gaga. Y naturalmente Gaga ya salió a la defensa de su amigo. No nos podemos imaginar ni la más mínima posibilidad de bullying contra el genio de la música pero después de estas revelaciones de Ed nos damos cuenta que ni él es inmune a los trolls. Basta ya dijo Ed y fue por ello que abandonó el mundo tuitero por completo. Ed se sinceró con la fuente The Sun sobre por qué les dijo bye bye a sus 19 millones de seguidores y el dijo, Me he ido de Twitter completamente, no lo puedo leer. Me conecto a él y solo son personas diciendo cosas malas. La plataforma de Twitter es para eso. Un comentario puede arruinarte el día, por ello lo he dejado. Lo que me ha jodido es intentar averiguar por qué la gente me odia tanto. ¿Qué? ¿Quién pudiera odiar a Ed Sheeran? Me imagino que esa negatividad es la razón principal y es una razón válida para ya no conectarte. ¿Pero qué papel jugaron los nuevos Monsters en todo esto? Ed dijo que todo comenzó cuando salió una entrevista que él había concedido donde los fans de Gaga asumieron que hablaba de ella y ahí fue cuando comenzó todo. La entrevista fue una que concedió a Beach Radio One donde Ed había dicho lo siguiente, No quiero ser el tipo de artista que ha tenido dos álbumes de gran éxito y luego se siente invencible. No quiero hacer el Super Bowl años después, después de mis mayores éxitos, solo para demostrar que todavía soy relevante. Obviamente que los Little Monsters especularon que hablaba de ella ya que como ustedes saben pues fue la que participó en el Super Tazón de este año. Gaga, quien trabaja arduamente con su fundación de Born This Way para ponerle fin a todo tipo de acoso, publicó una foto con Ed diciendo, ¿Qué artista tan talentoso? Amo a Ed. Se merece todo el amor y respeto tal como todos los seres humanos. Deseo que todos en internet sean positivos y amorosos. Ella siguió a decir que debemos crear una comunidad que se empodere mutuamente. Muy lindo mensaje por parte de Gaga, pero aún no sabemos si Ed decidirá regresar a Twitter. Por lo tanto, lo tenemos en Instagram, pero quiero saber qué les pareció el mensaje de apoyo de Gaga. Comenten aquí debajo y cuénteme cuál es su canción favorita de él. Después denle click aquí para ver todo sobre Calvin Harris, quien dice estar arrepentido de pelear con Taylor Swift en Twitter hace un año. Suscribanse a Clevver y les dejo también mis redes sociales en la descripción debajo. Nos vemos pronto.